No has dejado de soñar con un nuevo Panamá Nunca has perdido la fe ni las ganas de avanzar Un panameño que madruga con la esperanza de triunfar Y que sale a trabajar para que nunca falte el pan La juventud está presente y está con Rómulo Rux ¡Lo que nos viene! ¡Rómulo Presidente! ¡Rómulo Presidente! ¡Lo bueno viene! ¡Tú lo sabes! Por tu familia, tu futuro, por una oportunidad ¡Rómulo Presidente! ¡Esto no se detiene! ¡Panamá! ¡Vamos adelante! Tenemos aquí un equipo trabajando, vamos con todos El cambio viene, lo bueno definitivamente va a llegar al país ¡Saludos! ¡Lo bueno viene! ¡Lo bueno viene! ¡Lo bueno viene! ¡Rómulo Presidente! ¡Gancho al 5!